Bienvenidos a esta... ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes, que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Caín en menos de 2 minutos. Esto será rápido. Caín es uno de los pocos campeones que puede cambiar su estilo de juego completamente en mitad de la partida, así que presta atención que conocer las habilidades de este bicho es súper importante. La pasiva hace que cada vez que dañas a un campeón se generan peloticas de colores a tu alrededor. Rojas si le pegas a campeones cuerpo a cuerpo y azules si le pegas a campeones de rango. Las peloticas se recogen solas y según las pillas la barra encima de tu retrato se va llenando. Cuando se llena del todo te puedes transformar. Hay dos formas, la roja y la azul. La forma roja hace que todo tu daño contra campeones te cure, y la azul hace que en los primeros 3 segundos de combate todos tus ataques hagan daño mágico extra. Con la cuta deslizas en la dirección que apuntas haciendo daño a los enemigos que atraviesas, y después das una vuelta con tu cuadaño haciendo daño en área a tu alrededor. La forma roja cambia el daño haciéndole más daño al enemigo cuanto más vida máxima tiene. Con la W te paras brevemente y después haces un barrido que hace daño en área en frente tuya ralentizando los enemigos que golpeas. La forma roja hace que tu W levante a los enemigos del suelo y la forma azul aumenta el rango de la W bastante y te permite usarla sin pararte. La E te da velocidad de movimiento y te permite atravesar paredes. Cuando te metes en una pared te curas y la duración de la E se aumenta. Si entras en combate la E se acaba y te expulsa del muro. Con la forma azul el enfriamiento de la E baja muchísimo. Cuando la activas te vuelves sin unas ralentizaciones y si entras en paredes te da muchísima más velocidad. Con la R cada vez que haces daño a un campeón lo marcas durante 3 segundos. Cuando un campeón está marcado puedes activar la R para meterte dentro de él haciendo que no te puedan pegar durante 2 segundos. Cuando la activas otra vez o se acaba el tiempo sales del campeón con un salto haciéndole daño. La forma azul le da rango extra a tu R y cuando sales del campeón tu pasiva se reinicia. La forma roja cambia el daño haciéndole más daño a un enemigo cuanto más vida máxima tiene curándote una burrada. En el early la pasiva te obliga a pelear un montón para convertirte en un campeón de verdad. Pero ten cuidado porque hasta que no te transformas eres bastante débil. Intenta gankear las líneas que tengan los campeones que necesitas para la forma que quieres. Sinceramente yo recomiendo mucho más la forma roja. Es bastante más fácil de jugar y suele ser mejor en la mayoría de situaciones. Pero si te fedeas mucho en el early puedes usar la forma azul para carrilear la partida. Las dos formas se juegan con el smite de D. Después de eso ya depende de qué forma te pilles. La forma roja usando una build de luchador y la forma azul una build de asesino. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado dale al like y si no te ha gustado dale al dislike. Las opiniones se aprecian mucho y me ayudan a mejorar. También puedes darle click al link en pantalla para ver mis otras guías.